El Instituto de Cultura del Estado de Durango informó que dejará un anteproyecto del Festival Revueltas 2022 a la próxima administración del instituto. Sí, estamos trabajando para una propuesta, para un anteproyecto. Obviamente el equipo que llegue lo revisará y lo cambiará o lo respetará, como ellos indiquen. La maestra Socorro Soto Alaniz informó que el proceso de entrega-recepción avanza y la entrega está encabezada por el maestro Lauro Arce, exdirector del Instituto Municipal de Cultura en la capital durante la administración de Esteban Villegas Villarreal. Incluso vamos a tener reuniones previas ambos equipos, ya estamos en la entrega-recepción y uno de los puntos va a ser el Revueltas. Todo en armonía, todo en cordialidad y todo siempre a favor de la cultura. Dejarán pues algo previsto ya. Sí, así es. Un enorme privilegio haber trabajado para la cultura en Durango. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Con edición de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.